Hola, vamos a hacer un recorrido por los elementos de la estructura de la escultura abstracta que muchas veces también se aplican a la escultura figurativa. En este caso yo separé seis elementos que son diferencia de tamaño, espacios cóncavos y convexos, direcciones, recorrido visual, movimiento, luz y sombra. Bueno, empecemos con el primero que es diferencia de tamaño en esta escultura que es un solo bloque. Diferencia de tamaño significa que la escultura va a tener diferentes bloques, es decir, este que estamos viendo es un solo bloque, pueden ser varios bloques, o puede ser uno solo y de todas maneras tener diferentes tamaños en el mismo bloque. Los tamaños esos pueden estar sugeridos por espacios vacíos que están puestos a propósito y estas formas que en realidad acá en la imagen son bidimensionales pero que en realidad están puestos a propósito para que la vista salte en este espacio, en este espacio, en este espacio, y cada una de estas pequeñas formas se leen, están expuestas a propósito y se leen como forma a pesar de que todo es el mismo bloque. El punto número dos. Cóncavos y convexos. Las formas cóncavas son aquellas que sugieren, que tienen profundidad, que sería todo esto, por ejemplo, es todo profundidad y lo convexo es lo que resalta, lo que sale de la superficie inicial. Entonces, cóncavo es lo que entra y convexo es lo que sale. Las direcciones. Las direcciones van a estar dadas por esta continuidad de la forma que sugiere que la vista pueda hacer un recorrido en la escultura vistas desde este lado frontal o a medida que la escultura la vamos girando tiene que tener sus direcciones, que puede ser, por ejemplo, esta que va hacia arriba, esta punta de acá sugiere una punta como si fuese una flecha, entonces la vista sugiere que la forma sugiere que la vista puede seguir en esa dirección. Tenemos entonces las más importantes acá, que son esta curva y esta curva de acá abajo que termina en esta recta. Después también tenemos estas que son más útiles, que vienen desde atrás hacia adelante, que ya vienen enganchando la parte que nosotros vamos a tener en este momento de la derecha, van a ser la parte de atrás y viene hacia este lugar. Entonces esas son direcciones. Esas direcciones entonces tienen que conjugarse en el espacio que estamos viendo de este lado, pero a medida que nosotros vamos girando la escultura, esas direcciones tienen que sugerir que la vista no solo funcione de este lado, sino que vaya circundando toda la escultura. Entonces eso también, aparte de dirección, ya es un recorrido visual. Esas direcciones que nosotros ponemos se conjugan de este lado y hacen que la vista se continúe desde un lado hacia otro lado y se vaya conectando. Porque toda esta información que nosotros tenemos acá, también la tenemos que ir teniendo desde otras perspectivas. Es decir, las direcciones, las luces y las sombras, todo eso que nosotros vamos a leer en esta escultura, tiene que suceder desde este lado y de los otros lados. No exactamente de la misma manera, pero esta información tan importante que tenemos acá, por ahí cuando la media que la vamos girando, por ahí aparece en otro lado. Lo mismo con la luz y la sombra. Bueno, entonces habíamos entrado a lo que eran las direcciones y después al recorrido visual que más o menos también ya lo explicamos. Es que nosotros necesitamos que la vista circunde toda la escultura. Y eso puede estar dado por las direcciones, puede estar dado por las formas que van teniendo pasajes de un lugar hacia otro, formas que directamente vienen desde otro lugar, o vienen de otro lugar o van hacia otro lugar y conectan un lado de la escultura con otro lado de la escultura. También se puede dar por ritmos. Vamos a buscar otra escultura que sea más clara en ese sentido. Estas formas que son todas muy parecidas, nosotros las podemos ir leyendo como un recorrido de pequeñas formas y con una dirección, de hecho. Fíjense que la parte de atrás es el mismo elemento y a medida que llega a este lugar se va abriendo de poco y nosotros siempre lo leemos como una dirección y un ritmo. Eso también sucede en el cine y, por supuesto, en la música también. Movimiento. Bueno, acá tenemos que hacer la diferencia entre la línea horizontal y la línea diagonal. En realidad la línea horizontal y la línea vertical versus la diagonal y la curva. Las primeras dos, la vertical y la horizontal, tienden a dar sensación de lo estático y por el contrario la curva y la diagonal dan sensación de dinamismo. Entonces, fíjense que esto es un bloque, un bloque bastante rígido, es uno solo, y a pesar de eso nosotros tenemos un montón de indicadores de sensación de movimiento. Tenemos esta diagonal acá, esta diagonal acá, tenemos curvas y a pesar de ello tenemos un recorrido que le da dinamismo al trabajo. Y, por otro lado, la sensación de dinamismo puede estar por la sensación de desequilibrio. Por ejemplo, en esta imagen, que también es un solo bloque, al estar los círculos colocados en esa posición dan la sensación de que se van a caer. O sea, ya no solamente es evitar la horizontal y la vertical total, sino que además la posición de los elementos que nosotros ponemos pueden sugerir que el material va a caerse, pero en realidad está fijo. Esa otra sensación de movimiento. Y si nosotros analizamos estructuralmente cada uno de estos círculos, vamos a ver que tiene un eje que no es ni horizontal ni vertical, que es diagonal. Y si pasamos un eje por el centro de toda la composición, tampoco es ni vertical ni horizontal, sino que es, podríamos decir, diagonal o es curvo. El último elemento es luz y sombra. La escultura en este sentido se tiene que defender, sobre todo con la luz y sombra. Entonces, para que eso suceda, hay que poner planos que vayan en direcciones diferentes para que, en este caso, la luz pueda chocar en un lugar, cambiar el plano, dar contraste de valor y apoyarse en ese elemento tan importante que es la luz y la sombra. Entonces, fíjense acá, ¿no? Como el plano venía con un pasaje suave y de repente cambia y en ese cambiar de plano genera una oscuridad súper intensa. Y este plano súper intenso va cambiando dirección, ya no con un cambio rotundo y definitivo, sino que hace un pasaje suave y en ese pasaje suave también nosotros vemos un pasaje de valor de luz y sombra. Entonces, fíjense cómo lo va manejando. Tenemos un porcentaje bastante más grande de valor bajo por acá. Viene bajo también por acá. Se hace más alto, más alto, más alto. Y nuevamente queda como un valor muy bajo. Después tenemos también otra porción de valor bajo y tenemos equilibradas las tres secciones de valor como si fuese un análisis de dibujo. Estos elementos que nosotros vemos también seguro lo van a ver de una u otra manera en pintura o en grabado. Este tipo de estructura y de equilibrio. Algunos son específicos de la escultura, pero también se pueden pasar a las otras ramas del arte. Entonces, lo que necesitamos con la luz y la sombra es que resalte todos estos elementos que habíamos visto antes. La dirección, las formas concavas y convexas, las direcciones. Pero si nosotros no manejamos bien la luz y la sombra, es decir, estos cambios de planos para que dé luz y sombra, la escultura en realidad va a quedar chata y va a quedar cada vez menos interesante. Si nosotros manejamos bien la luz y la sombra, podemos de hecho trabajar el color como vemos acá. Y fíjense que nuevamente está todo pintado con el mismo rojo, pero al estar los planos en direcciones diferentes, y finalmente ese rojo se va transformando y deja ver la composición a través del espacio. Fíjense esta escultura que es solamente de alambre. Entonces, la luz y la sombra es mínima. Tenemos un cambio de oscuridad entre esta parte y la parte de abajo. Pero sí, fíjense que no obstante tenemos los elementos que se pueden utilizar en esta escultura de alambre que es diferencia de tamaño. Tenemos espacios más grandes, espacios medianos, espacios más chicos que se dan por la posición en la que uno ve la escultura. Y fíjense que el eje no está en el centro, no tiene demasiados puntos de apoyo, entonces también da sensación de dinamismo. Y también podemos encontrar muchas curvas, podemos encontrar de hecho alguna recta, y esto, a medida que nosotros también, como ya habíamos hablado, lo vamos girando, estas superposiciones se van a ir generando desde los otros ángulos que nosotros miremos en el trabajo.